...comité en el Colegio de Ingenieros en esta nueva gestión. Buenas tardes y compártanos qué es, cómo se llama el comité, cuál es el objetivo de lo que es el proyecto especial Chineca. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. La razón de conversar con mi amigo, el periodista Miguel Ángel Palomino, es darles a ver mi preocupación de una negativa que hay del proyecto Chineca de no hacer una visita guiada al proyecto, a la comisión del Colegio de Ingenieros. Entonces, aducen de que no hay presupuesto para pagar una combi para comisión y entonces me parece raro que un proyecto que maneja millones no haya para financiar un ómnibus para que la comisión pueda tener conocimiento de todo el proyecto, entre ellos la bocatoma de la huaca, la bocatoma de la víbora, la bocatoma de Chavimochic. Entonces, es necesario que los miembros de la comisión, que somos alrededor de 10, tengan conocimiento del proyecto Chineca, que es un proyecto que es para futuro porque recién se está en un 50% del avance del área irrigada. ¿Y qué tiempo ya han presentado esto y qué respuesta han obtenido? Porque entiendo que como colegio ustedes oficializan a través de documentos, como es el protocolo creo que se establece entre instituciones, ¿no? Bueno, así es. La respuesta ha sido telefónica entre secretaria y secretaria y esa no es la norma entre instituciones. Todo es oficial. El pedido es oficial. Deben contestarnos en forma documentada la respuesta de ellos para esta visita. ¿Hasta la fecha no lo han hecho? No lo han hecho y dé conozco, sinceramente, un poco raro de la forma de trabajar del proyecto. Bueno, el objetivo es que en este nuevo cuadro dirigencial del Colegio de Ingenieros hay nuevos profesionales que merecen saber la realidad y conocerla, ¿no? Para tener, conocer es querer algo, ¿no? Así es. La mayor parte de la comisión son nuevos ingenieros que no conocen el proyecto. Entonces es necesario para que ellos tengan un criterio, se formen un criterio, puedan dar opinión. Es necesario que conozcan cómo está la realidad del proyecto y poder apoyar en ese sentido a través del colegio para que este proyecto se desarrolle. Y con el nuevo gobierno que entra y con el gobierno regional que no hace nada, es necesario que el colegio tenga, a través de la comisión, tenga una opinión bien formada. Y por eso me preocupa que estén, no sé por qué razones, tratando de que esta visita no se realice. ¿Espera que cambie de ese hecho? De hecho, necesitamos un cambio del gerente del proyecto Chineca para que esta se lleve adelante esta visita guiada correcta.